Genial, genial. Es el cumpleaños de mi nena, cumple tres años, así que la trajimos a la plaza para que se divierta y jueguen los juegos. ¿Y ya se habían enterado de la Kermes o se encontraron? La vimos por Facebook anoche y nada, decidimos venir a pasar la tarde acá. ¿Qué les gusta? ¿Les gusta esta opción? ¿Que existan estas opciones? La verdad que está buenísimo, está buenísimo para sacar a los nenes un ratito. De Capital y bueno, venimos a pasear. Ah, bueno, se enteraron, te encontraste con la Kermes, digamos. Me encontré de casualidad con la Kermes, así que bueno, y la gorda está jugando, disfrutando a Julio. ¿Te gustan estas opciones? La verdad que es impresionante, no, es más, llegué y pregunté cuánto salía para jugar los juegos, me dijeron no, es gratis, no lo podemos creer, así que bueno, estamos acá. Bien, ¿y venís de la fiesta de Uribe o algo? Exacto, sí, fuimos a la fiesta de Uribe y bueno, llegamos acá para tomarnos mate y bueno, vimos la Kermes de casualidad, así que... La mamá, la compañerita de mi nena, nos pasó la notita de que estaba la Kermes en la plaza y por eso decidí mostrarla. ¿Sos de Cañuelazo? Sí, de Cañuelazo, a Uribe nos fuimos. No, porque yo trabajo y hoy estoy de guardia, así que no me puedo ir de Cañuelazo. Bueno, Uribe es parte de Cañuelazo, pero no me voy de acá del centro, digamos. Bueno, pero bueno, aprovechando la Kermes, que es gratis, digamos. Sí, 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 sí. Y aprovechando la tarde del solcito para ver.